Al conmemorar los 84 años del Partido Revolucionario Institucional, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México, Raúl Domínguez Rex, convocó a la Unidad de la Militancia, Dirigentes y Organizaciones. Tenemos un partido para su edad joven, dinámico, entusiasta, vivo, que lo marcó decididamente la Asamblea Nacional que se acaba de llevar a cabo, donde la militancia ha demostrado nuevamente su empuje y ganas de participar en la transformación de México. Yo les invito a que sigamos con esta dinámica y que estoy seguro que seguiremos cosechando más frutos, más éxitos y seguiremos en festejo permanente. En el recinto de la Revolución, el delegado general del PRI en el Estado de México, Humberto Lepe Lepe, reconoció la labor de Raúl Domínguez Rex dentro del Comité Directivo Estatal y dijo que el PRI mexiquense convocará a su militancia para construir el Plan Nacional de Desarrollo. El Partido Revolucionario Institucional, en todos los rincones del Estado de México, como me lo acaba de comentar el señor presidente del partido, está solidario con su presidente, lo acompaña en la tarea de transformar la nación, lo acompaña en las medidas que está tomando para convocar a los mexicanos a construir el Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de este festejo, integrantes de este instituto político debelearon la placa de remodelación del recinto del Comité Directivo Estatal, así como la reubicación de una escultura del árbol de la vida. Creo que es un día muy importante para toda la militancia, pues yo por lo personal estoy muy contenta de pertenecer a un partido que está preocupada por todos sus militantes, y no solo por los militantes, sino por la ciudadanía en general. Orgullosos de mi militancia y de nuestras dirigencias, que han llevado paso a paso el triunfo hasta ahora, donde estamos posicionados nuevamente como gobierno. Gracias.